¡A las demás! ¡Lo único que le pido es que a nosotros nos cumpliremos! ¡Yo te quiero! ¡Yo te quiero! ¡Hoy es una tarde excepcional! Cuando uno nace con el corazón tatuado por los colores de su equipo, ya no hay nada que el sentimiento puede evitar. Todo. Desde la plantilla, el uniforme, es un sentimiento que es amor de todo. ¿Por qué pasar 90 minutos gritándole a un equipo? Nomás alentando para que los jugadores sepan que nosotros también nos estamos cansando, para que ellos también le echen ganas y lo hagan por nosotros, toda la adicción. Las porras han sido pies importantes en los torneos para que sus equipos luchen por un título. Hoy comienza el primer capítulo de la semifinal que jamás había llegado a la ciudad del Cerro de la Silla. ¿Qué significa para ti la semifinal? No, pues significa mucho para la ciudad y para nosotros. Nosotros realmente la vemos como una final, una final en la adelantada. Volveremos a ser campeones, como en el 86. La adicción, los libres y locos ya están preparados para salir con trapos, globos, cánticos y, ¿por qué no?, para imponer su camiseta. Se conjunta un clásico y una semifinal, pues es el todo para nosotros y sé que vamos a ganar. ¿Qué va a haber? ¿Van a traer mochilas, muñecos? Trapos, cantos y alegría. En el estadio, no hay edad para transformarse a la emoción que sus jugadores les transmiten. Casi es que hay de todo ahí, desde desmadrosos hasta tranquilos, como yo. Pero, por ejemplo, la pasión que se desborda en el estadio es muy diferente a cómo está o cómo va de aquí, ¿verdad? Y, pues, sí me da un poco de pendiente. Ya cuando, por ejemplo, cuando el equipo llega a perder, ellos, la pasión que ellos sienten por su equipo es mucha. Un clásico, una semifinal, tal vez una revancha, pero ante todo la esperanza de un campeonato. Pues que salgan con todo a la cancha, que luchen por buscar el triunfo y que nosotros vamos a estar alentando desde arriba. Claro que nosotros vamos a ser siempre los mejores y vamos a quedar campeones como en el 86 y vamos a aplastar a los tigres desde siempre. Con imágenes de Carlos Baltier, Carola Rodríguez, ADN.